El papá, que se llama el niño, ay, el odio, el odio, el odio, con un cariño, con un cariño. El tiempo, se ha convertido en mi peor enemigo, ¿Por qué? Me está quitando las cosas queridas, se lleva la juventud de mis años floridos, y al fin, se va llevando a mi propia vida. Ay, ya me quitó la niñez de mis hijos, y hoy no puedo verlos jugando en el patio, la juventud de mis viejos queridos, y solo puedo ver la plana del retrato. También se fueron algunos amigos, que andaban conmigo cuando eran muchachos. También se fueron algunos amigos, que andaban conmigo cuando eran muchachos. El mundo se está quedando conmigo. no hagas sin sentimiento. Se arreglan del corazón las pasiones y un cera. Se mueren todas las flores de la primavera. Y todo por no imparables carreras del tiempo. Ya se perdieron las ganas escritas de aquellos amores de mi viejo tiempo. La inspiración de mi música herida. Era un canto alegre, hoy es un lamento. Y la que ha sido el amor de mi vida, a veces me mira con resentimiento. Y la que ha sido el amor de mi vida, a veces me mira con resentimiento. El hombre, con el afán de sembrar la violencia, se olvida, hasta de Dios y su inmensa ternura. Y todas las intenciones de paz y cordura se pierden bajo la sombra de la indiferencia. Desperdiciamos un precioso momento, juzgando las metas que nos prometimos. Y soportamos con remolimiento, la triste nostalgia de los pies tocidos. Y las promesas que no se han cumplido, las cubren el olvido, por culpa del tiempo. Y las promesas que no se han cumplido, las cubren el olvido, por culpa del tiempo.